¿Quién sería la próxima mujer americana de tener una estatua aquí? ¿Cuántas veces no sabemos? ¿Quién? ¿Cómo? ¡Oprah! Yo dije, hay una poeta, Emily Dickinson, que vivía en New England, que también era muy famosa. No durante su vida, pero al morir se publicaron todos sus poemas. Esto es un tesoro. Pero tuvimos también una señora, una jurista, Ruth Bader Ginsburg, que luchó mucho por los derechos de las mujeres. Ella nació aquí en Brooklyn, pero era parte del Supremo Tribunal en Washington por muchos años. Nació en Brooklyn, murió en Brooklyn, pero murió durante ser juez en Washington. A veces dice de ella también. Creo que tenía como 89 años cuando murió. Ella ya era viejita, pero muy, muy era una fiera para los derechos de las mujeres. En España, cuando yo estuve en España, Carmen le pidió al generalísimo Francisco Franco si pueden votar las mujeres. Y Franco dijo, que voten, no hay problema, porque los votos en esa época no importaban, ¿verdad? Así que quien quiera puede votar. Ahora ya sonar es el asunto, ¿verdad? España es una de las mejores democracias en Europa, no, en el mundo. Así es. El país más antiguo del mundo, además. ¿Cómo? El país más antiguo del mundo. ¿De veras? 500 años. Inglaterra no es... No, no. España es justamente lo que decimos allí. No sé si lo podemos decir. Ok, eso no lo sabía. Wow. Sé que empezaron con los romanos, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos que ir caminando un poco.